Hola que tal amigos, les habla el Guerrero Pantera, solamente para hacer la invitación a este 25, este 25 de septiembre, no se vayan a perder, Gimnasio Policía Barena, ahí estaré presente en una gran lucha, con grandes contrincantes y mucho, mucho, mucho talento que viene desde Japón, ahí los espero.